Y el fin de semana fue asesinado el folclorista araucano Alexander Bustamante, conocido como Galápago, en el mundo artístico. El homicidio se presentó en la vereda Monserrate, en la capital araucana. En la vereda de Monserrate, del municipio de Arauca, fue asesinado el folclorista araucano Alexander Bustamante, conocido en la capital como Galápago. El alcalde de Arauca manifestó que se intensificarán los operativos en el sector. Nosotros estamos trabajando en ese tema. En el día de hoy hubo una reunión en el despacho, donde estamos buscando que esto se esclarezca lo más pronto posible. Es así que hemos dado unas indicaciones para ver qué es lo que pasó con el señor Bustamante, que sufrió una muerte en Arauca, en el municipio de Arauca, allá en el sitio denominado el refugio o el recreo. La policía, tanto la fiscalía, están averiguando las posibles causas de este asesinato. También le digo a la comunidad que cuando hayan hechos como este, pues hombre, que al menos si hay una alerta, si hay una sospecha que nos avisen, que nosotros como administración municipal estamos haciendo todo lo posible para que el municipio de Arauca cada día tenga una mayor seguridad. La administración municipal de Arauca rechazó el asesinato del folclorista araucano. De verdad que esto es un hecho lamentable, que no había pasado hacía ratico aquí en la ciudad capital, pero que estos son los hechos que no se pueden repetir. Desde aquí como administración rechazamos este asesinato en la forma vil para todos los folcloristas de Arauca. Le mandamos nuestras condolencias, lo mismo que a sus familiares. Como alcalde, por eso le pido a la comunidad de Arauca que nos unamos en este propósito, que no nos debemos ganar de los malos, que lo único que quieren es que el municipio entre en una zozobra, en un caos, y en eso es que estamos trabajando y debemos trabajar todos en forma mancomunada. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de investigar el asesinato en Monserrate y en la vereda de Barrancones. No puedo adelantar ningunos datos sobre eso, eso lo tendrá que decir la Fiscalía y las averiguaciones que lleve la policía. En estos momentos hay unas indicaciones, vamos a ver si ya en el transcurso de esta semana hay un esclarecimiento sobre este asesinato. El burgomaestre aseguró que posiblemente los sicarios pudieron cruzar la frontera. Para nadie es un secreto que nosotros somos unas fronteras, que es una frontera demasiado dinámica, que es una frontera donde los venezolanos en su gran mayoría vienen a hacer sus compras acá, y que hay una migración bastante fuerte en el municipio de Arauca, acabo de mirar por las calles de Arauca en estas horas, que estamos aquí en el foro, la gran cantidad de afluencia venezolana que se recoge en las calles de Arauca, y de verdad que aquí nos toca hacer un frente común, por eso como alcalde le he pedido a nuestro presidente, al presidente Duque, de que nos incrementen todos los pies de fuerzas en Arauca que son insuficientes, eso lo tengo que reconocer como alcalde, y de verdad que ante esta gran migración, aquí estamos recibiendo al día más de 6.000, de 7.000 personas, que las calles de Arauca no nos dejarán mentir sobre este asunto, por eso como alcalde he dado las instrucciones, hoy vamos a hacer algunas requisas, algunos controles en el casco urbano de Arauca con el grupo GEN, para que el orden y la seguridad en el municipio de Arauca pues no se vean trastocadas. El gobierno nacional no le ha enviado un solo peso a Arauca para poder atender a la población migratoria. El gobierno nacional lo sostengo como alcalde, todavía no le ha mandado un solo recurso para que el municipio de Arauca atienda toda esta crisis venezolana, tengo problemas en la salud, pues todos los días nos toca hacer algunos frentes en medicina para atender a todos estos migrantes que son adultos mayores, que son niños, que son mujeres embarazadas, y esto le trae unos altos costos al municipio de Arauca. Por ejemplo, en el municipio nadie sabe que todos los días tenemos cerca de 4 millones de pesos que nos van en consulta o en atender a todos estos migrantes. Por el momento se desconoce quiénes serían los responsables del asesinato del folclorista en la vereda Montserrat, en la capital araucana.